Caminando por calles extrañas, de la gran ciudad Caminando muy triste y muy solo Te quería encontrar, ay pero si te encontré Del brazo de otro No te molesté, corrí y lloré Sintiendo el coraje de haberte encontrado Con otro querer Ay pero dime, dime, dime ¿Por qué me engañaste? Si siempre me juraste Que era yo tu adoración Ay pero dime, dime, ¿por qué me engañaste? Espejismo fue tan solo tu amor Y de aquel cariño que un día me juraste El tiempo lo borró Ay pero dime, dime, dime Ay pero dime, dime, dime ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? Si siempre me juraste Que era yo tu adoración Ay pero dime, ¿por qué? Espejismo fue tan solo tu amor Espejismo fue tan solo tu amor Espejismo de amor Oh 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 Gracias por ver el video.